De inmediato pasamos con el experto en asuntos meteorológicos. Muchísimas gracias, muy buenos días. El frente frío que ha incidido en República Dominicana en las últimas 24 horas, con temperaturas muy frescas y algunas precipitaciones, ha empezado a debilitarse en República Dominicana. También estará alejándose durante las próximas 24 horas hacia el Atlántico. Es por esto que disminuirán las lluvias en el territorio nacional. Mientras tanto, las temperaturas muy frescas van a continuar en el territorio nacional durante los próximos días, específicamente hacia la región del Cibao y también hacia la cordillera central. Y un nuevo sistema frontal empezará a salir de Estados Unidos para ubicarse al norte de la región del Caribe. El viernes estará acercándose al norte de República Dominicana y será para entonces cuando vuelva a incrementarse el contenido lluvioso en gran parte del territorio dominicano. Para el fin de semana se esperan lluvias generalizadas en el territorio nacional. También las temperaturas van a seguir muy frescas en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso con ustedes.